¡Hey, hombre! A ustedes vinieron aquí, ¿qué canciones que los maestres pensaban que veían en su mente? ¡Sol! Yo he perdido por ti hasta mi suerte Yo he perdido por ti como vivía Me propuse tenerte como fuera Pero no resultó ni en qué manera de acabar con lo poco que tenía Yo sufrí hasta alcanzar pisar mi orgullo Yo pensé que tu vida era distinta Eras un huracán de sentimientos Me sentí enamorado, tan contento que hasta quise creerte Tu mentira Y ahí va, paloma Ya rompiste hasta el alma de mi alma Buscando rumbo Otro pecho, otro amor, otra herida ¿Quién te detiene? Eres dueña del mundo que mata Hasta el más fuerte Tu deseo de venganza termina Y señor Vuelve el canto de un autor Intentándose feliz Va a olvidar la que marchó Y volver a sonreír Y ahí va Esta gente lo son No se le acaban las pilas Que nadie sepa Que me destrozaste el libro Que nadie sepa Que me destrozaste el libro Esas pilas de ustedes Oye, Verónica ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Que esperé hasta el final Si es que cambiaba Tu manera de amarme con reproche Pero me fue imposible dominarte Todo lo que te di Tanto adorarte se quedó en un rincón Yo deseo que el destino Ten se terminó Pa' que puedas mirar Tu propia estrella Pa' que nunca te muera Y tengas tiempo Después de arrepentirte Ante tu espejo Porque es tu vanidad Ser la más bella Y ahí va, Paloma A dañarle el camino Con otra gente ¿Quién puede amarte? Todos saben que eres una reina Linda tu cara Pero tienes un té Para lo adentro Lo que te quise Viva la mujer enamorada ¡Ay, ay, ay, ay! Vuelve el canto de un autor Intentando ser feliz Pa' olvidar la que maldición Y volver a sonreír Y como dice ¡Ay, mamá! 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 Que nadie sepa Que me destrozaste el nido Que nadie sepa Gracia Que me migas Tendido Un amigo me contó Que insultaste hasta mi amor Cuando te iba a hablar de mí Tú no quisiste escuchar Olvidó porque te ofendió Tú estás loca Quien te entiende Yo me voy Tú estás loca Quien te entiende Yo me voy